Hoy es mi primera marcha, quiero decirles que estoy muy nerviosa, pero muy emocionada, mucho más emocionada que nerviosa. Papás preocupados que no regresaron piel. Me está haciendo mi letrero. Tuve que cambiarme el look y el paliacate porque me dijeron que parecía señora probida y me ofendí muchísimo. Ya me cambié, ya vamos camino a la marcha. A ver qué la patatía y a... Ya aquí estamos, mira. ¡Vivas las queremos! ¡Vivas las queremos! ¡A la licuadora! ¡Era toda feminista! ¡Asesinada más! ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más! ¡Zorra y borracha, pero viva en mi casa! ¡Zorra y borracha, pero viva en mi casa! ¡No, si se pudo! ¡Le damos aquí! ¡Lo logramos! ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Eso está impresionante! ¡Somos un chingo de...